Esta es una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Muy buenas tardes, vengan todas y todos los venezolanos. A esta hora, una y treinta y cinco minutos, hacemos esta transmisión en canina oficial de radio y televisión. El día de hoy el presidente de la república bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Prías, se va a dirigir a todo el pueblo venezolano desde el balcón del pueblo, donde tempranas horas de la mañana del día de hoy se encuentran congregados. Gran cantidad de venezolanos de todos los sectores, de todas nuestras herencias culturales y raciales de todos los sectores laborales del país, para escuchar este mensaje que ahora será transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Por su atención, nosotros les damos las gracias, los invitamos a que estén muy pendientes de escuchar el mensaje del presidente de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional. Augusto Braca, traigo polvo del camino. Sobre el espejo del viento, voy cruzando la sabana, y dos aporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el diapure, el guarico y sus palmares, donde la copla serrera sigue su trocha incantable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, tu belleza soberana, cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de la palma, que juguetean con el viento como novios que se aman. Diepe de la palma, equipo y millones, el 25 de febrero día viernes, se cumplió el primer año de la desaparición física de Enes, perdón. Hoy estamos recortándolo. Un rojo son de la tarde, sobre mi llano coplero, pinta paisajes de encanto. Llena de dulce el estero, nubes de color azul, cruzan el cielo llanero. Una bandada de garza, va con rumbo hacia el coplero, y viene la noche serena y tiende su guanto negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo, a recorrer tu sabana. Para adivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero, fui de mi mejor maestro en la escuela de guerreros. ¡Viva la juventud! 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 Hoy canta alegre el llanero, cabalgando sin cesar, a la luz de los luceros, en sueños sin despertar, al cerrero río Arauca, mi río Arauca cuando quiere desbordar, al rocio de la mañana y al viento en el morichal, al carrao en el estero y al olor del mastrantal Y a las que será del medio, verdad del medio, un recuerdo y un cantar, y una día de la de eso que yo quiero dedicar, a las que será del medio, oscuritas y el yagual Lucerito de Millano, lucerito de Millano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Lucerito de Millano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Mira que vengo muy triste, por los caminos del llano, lucerito, lucerito, mira que voy a llorar Como no quieres que llore, como no voy a llorar, si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy viejo, que se fue con otro amor, lucerito, lucerito, tengo herido el corazón De Augusto Braca, la canción, lucerito ¿Y quién es esa, lucerito? De Augusto Braca, el gran compositor apureño, Augusto Braca Aquí hay un niño, comandante, que quiere cantarle un pedacito De lo que termina, lucerito, Pedro Montevideo de Aragua, de Santa Cruz de Aragua Un niño que canta, que le cantó en Maracay Esa es llanera Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación, voy dejando en mis cantares, pedazos del corazón Un grito de villano, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Un grito de villano, dile que me has visto triste Que debajo del guayabo también me has visto llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar Lucerito de villano Ya va Aquí hay un niño que se subió a la tarima con la emoción de los niños Con el candor y la inocencia y quiere brindarle al comandante Un pedacito de canción Pedro Montevideo viene de Santa Cruz de Aragua De la tierra de Reina Lucero De la tierra de Rafael Isea De los dominios de Isea Si me autorizan el niño Va a cantar a capela, ¿no? Con el cuatro Un aplauso para los niños Cantó Pedro Montevideo Les voy a cantar un tema Música y letra de mi padre Franklin Montevideo Un saludo para el comandante Virgen de la mano cerrando la guía y protectora Que curaza a las personas y que alivia su pesar Hoy te ha venido a rogar por mi comandante Chávez Tú, mi virgencita, sabes que lo tienes que sanar Bríndale tú los alientos con amor y gran virtud Con la ayuda de Jesús Una sanación total Y toda esta Venezuela Sé que lo va a celebrar Por la América Latina Se escuchan las oraciones Pidiéndole a Dios Supremo Pa' que nunca te abandones Y regreses a mi salvo A seguir con tus misiones Y sé que en el mundo entero Tú alegrarás Corazón Bueno, les voy a cantar la segunda parte ¡Sin gente de la mano cerrando, mi divina patrona! Que curaza a las personas y que alivia su pesar Hoy te ha venido a rogar por mi comandante Chávez Salve, madrecita, salve, bien lo tienes que sanar Virgen de la mano cerrando la guía y protectora Que curaza a las personas y que alivia su pesar Hoy te ha venido a rogar por mi comandante Chávez Salve, madrecita, salve, bien lo tienes que sanar Haz el milagro divino de curar mi comandante Que siga siempre pa'lante Con esta revolución Y a ti, linda virgencita, ya te prendí tu velón Hoy junto con mi abuelita Hicimos las oraciones Pidiéndole a Jesucristo Te mando las bendiciones Y hasta pronto con nosotros Alegrando corazones Y este año 2012 Ganemos la selección El ingenio y la creatividad del niño El pueblo venezolano del venezolano en general Se hace presente con esta copia Que le ha dedicado un pequeño cantor Del pueblo venezolano A la Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, recuerden que el día de hoy Se celebra este acto de recibimiento Al Presidente de la República Convocado por el propio mandatario nacional A su llegada La noche de ayer Desde el Aeropuerto Internacional A la Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Donde ofreció dirigirse a todas y todos los venezolanos Para hablar un poco Sobre los próximos pasos No solamente de su recuperación Sino anuncios importantes Que tienen que ver con la continuidad De lo realizado hasta ahora Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela En la transformación profunda De la estructura del Estado Vamos a continuar escuchando A Reina Lucero Y a Cristóbal Jiménez Actores del pueblo venezolano Que forman parte de este acto de recibimiento Vamos a ver si Mi conjunto de arpa ya está, compadre ¿Será posible el himno nacional ahí con el arpa? Vamos a cantar el himno ¿Sí? Ah, Cristóbal ¿Ese conjunto es tuyo o es mío? Tuyo Conjunto mío Tuyo y mío Vámonos pelorza, Reina Amanecemos en el orza mañana La costa arauca A ver Bueno, vamos a cantar todo Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando La virtud de honor Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando La virtud de honor Abajo cadenas Abajo cadenas Gritaba el Señor Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre en su llosa Libertad pidió A este santo nombre Templo de pavor El vil egoísmo Que otra vez triunfó A este santo nombre A este santo nombre A este santo nombre Templo de pavor El vil egoísmo Que otra vez triunfó ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó! La ley respetando La virtud de honor ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡U.A.! ¡Sabe lo que va! Bueno, hicieron en primer lugar Después de esta serenata de mediodía Gracias a todos los cantores y cantoras Y a ese niño cantor, genial Gracias, hijo mío ¡Uuuh! Estamos en cadena hace rato Estamos en cadena hace rato Quiero agradecerle en primer lugar a todas y a todos la juventud bolivariana Los trabajadores, trabajadoras, las mujeres revolucionarias Los hombres revolucionarios Los soldados bolivarianos El Frente Campesino Frente Francisco de Miranda Los estudiantes El Partido Socialista Unido de Venezuela Trabajadores, trabajadoras Quiero agradecerles a todos y a todas Haber venido a esta reunión A este encuentro aquí En el Palacio del Pueblo Miraflores Aquí en el Balcón del Pueblo Para este Digamos así primer contacto directo con ustedes Y con el pueblo que nos está oyendo y nos está viendo Después de nuestra llegada Anoche a tierra venezolana Anoche yo dije algunas cosas Desde mi corazón Desde mis razones para todo nuestro pueblo Y me vine luego y me fui a dar un paseo por Caracas Está bonita Caracas Le dije a los muchachos Llévenme a dar un paseo Y dimos una vuelta por el centro de Caracas Llegamos hasta Fuertetuna Entramos a Fuertetuna Fuimos por los próceres Andaba de paseo Andaba de paseo Como mi hija Rosa cuando quería pasear Y cantaba esa canción que dice Vamos de paseo En un carro feo Pero no me importa porque llevo torta No era Tú cantabas esa canción Y María Así andaba yo anoche de paseo Y llegamos aquí ya un poco más tarde A Palacio Y dormí tranquilo Oí los gallos a la medianoche Tenía días que no oía los gallos Y esta mañana muy temprano Bueno A iniciar O a reiniciar pues Ahora aquí El tratamiento El tratamiento A continuar Con la recuperación Después de la exitosa operación Del domingo 26 de febrero Con mucha voluntad Con mucha fe en Dios Con mucha Mucho amor Que es la más grande De toda la fuerza El amor El amor a nuestro pueblo El compromiso que tengo yo Con ustedes de vivir De vivir para seguir Construyendo La patria grande La patria buena La patria bonita Como cantó Alí Primera Como canta Alí Primera Que hay semerucos Allá en el cerro Y un campo hermoso Para cantar Así que Bueno decidimos Elías Aquí conmigo El vicepresidente Elías Agua Pido un aplauso Para Elías Un reconocimiento Especial Y a todos Mis ministros Ministras Rafael Ramírez Está por aquí Están todos Trabajando tanto Desplegado Junto al pueblo Junto al gobierno La revolución El poder popular El general en jefe Henry Rangel Silva Tan atacado Por los escuálidos Bueno a todos Me los atacan mucho Pero eso es bueno Que la derecha ataque Eso es bueno Yo estaría muy preocupado Si a Rangel Silva Lo tuvieran alabando No que lo ataquen Como dijo el Quijote Dicen que dijo El Quijote Si ladran los perros Es porque vamos cabalgando Sigamos cabalgando Rangel Silva Elías Rafael Por aquí está también Blanca Scout Vicepresidenta De la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Primer Vicepresidente Del Partido Socialista Jorge Arreaza Ministro de Ciencia y Tecnología El Gallito Está por ahí Tengan cuidado Que anda el Gallito Suelto Por aquí está también Eric Aquí está también Isis Ochoa La Ministra del Poder Popular Del Frente Francisco de Miranda Ahí está Tarek El Aizami Ministro de Interior y Justicia Jorge Rodríguez Alcalde de Caracas Y jefe del Comando de Campaña Carabobo 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 Mire la paliza que le vamos a dar a nosotros A la derecha venezolana La paliza que le vamos a dar Esa paliza va a ser memorable Miren eso va a ser la paliza más grande Que en jornada electoral alguna Se haya dado en la historia No solo de Venezuela Sino de casi todo el mundo Ustedes lo van a ver Lo vamos a hacer nosotros Aquí en Caracas Aquí en toda Venezuela Bueno Entonces yo quería agradecer En primer lugar La presencia de ustedes acá Con esas canciones Con ese amor Con esa alegría El día está fresco Mira vamos a saludar allá A mis soldados de la guardia presidencial Allá Arriba En la esquina de la patria Arriba Esquina patriótica Y a toda la fuerza armada A los oficiales Y soldados De la fuerza armada Que es bolivariana Es revolucionaria Es socialista Y es chavista Allá están los generales Y almirantes del alto mando militar Allá están también Los ministros y ministras Compañeros Compañeras Líderes sociales Los consejos comunales Bueno Miren Yo voy a Reiterar Reiterar Lo que anoche decía En primer lugar Este nuevo retorno De esta batalla Que Tampoco Ha sido fácil Ninguna batalla Ha sido fácil ¿Quién dijo Que nuestras batallas Se inscriben En el camino Del facilismo ¿No? Desde aquí Desde este balcón Yo estoy mirando allá La fachada Del cuartel De la montaña El 4 de febrero El cuartel Cipriano Castro Allá está Miren Algunos podrán verlo Allá en la colina El viejo edificio Inaugurado por Cipriano Castro Hace Más de 100 años Ahí funcionó La escuela militar De Venezuela Durante muchos años Después el ministerio De defensa Después fue un museo Histórico militar Y hoy es el cuartel El comando De las milicias Bolivarianas Bolivarianas Saludo a las milicias Bolivarianas Pueblo en armas Bueno Cuando yo miro Esa fachada Y ese Cristo Que está allí En la línea de mira Con los brazos abiertos El Cristo de Paguita Uno recuerda Este camino Este camino Por ahí está un libro Que hoy fue bautizado No lo he leído Por supuesto Apenas me llegó hoy De Yare A Miraflores El mismo Subversivo José Vicente Rangel Saludo a José Vicente Y agradezco el esfuerzo Editorial Es una transcripción De las Dieciséis Entrevistas Que José Vicente Rangel Me ha hecho Hasta ahora Desde Yare Hasta Miraflores Habrá que leerlo Una buena recopilación Pero Quiero hacer referencia Al libro Además para Porque tiene mucha conexión Con lo que estamos viendo allá El 4 de febrero Y lo que anoche Yo le comentaba A mis compañeros Allí En el paseo Que dimos Hasta Fuerte Tiuna Mirando El patio Mirando Las estructuras De la escuela militar De la EFOFAC El paseo Los próceres De repente Les dije yo a ellos Aquí comenzó todo Aquí comenzó todo Hace cuarenta años Para mí Este camino Pues Y desde siempre Fue un camino Difícil Cuarenta años hace Veinte años hace Que estábamos alzados Aquella noche Aquella madrugada Del 4 de febrero De 1992 Batallas Duras Difíciles Con dolores Pero sobre todo Con un amor desbordado Con un frenesí Como dice aquella canción Es más que amor Frenesí Un frenesí O como aquella otra canción Cuya música no me sé Porque es una canción brasileña Una canción Con la que por cierto Nosotros ganamos El carnaval de Río de Janeiro Hace varios años Con Simón Bolívar Aquella canción Soy loco Por ti América Soy loco por ti De amores Soy loco por ti Venezuela Soy loco por ti De amores Loco de amores Todos los amores Entonces Por más dificultades Que se hayan presentado Y se presenten Y se sigan presentando En esta larga batalla Aquí estamos nosotros Llenos de amores De frenesí Desbordado De amor Por nuestro pueblo Por nuestra patria De fe en Dios Y yo cristiano Como soy en Cristo Mi comandante Pongo mi vida Y pido mi vida Para servirle Al pueblo de Cristo Al pueblo de Dios Al pueblo De los más sufridos Al pueblo sufriente A los más necesitados Porque esa es nuestra misión Servirle a todos Y a todas Pero sobre todo Al pueblo más necesitado Y esa es la esencia De la revolución socialista Por eso Lleno de amores Andamos Lleno de amor Ando Cada día más Y he retornado En esta nueva etapa Con un amor Mucho más Engrandecido Mucho más Mucho más grande Mucho más desbordado Y yo sé Porque lo percibo Que el amor Del pueblo Por la patria Por lo que estamos haciendo Que el amor Del pueblo Por sí mismo Por el pasado Por el presente Y por el futuro También Ha venido Creciendo Hoy hay más Amor desbordado Por las calles Y los pueblos De Venezuela Que nunca antes Jamás En nuestra historia Amor 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 Y esa es la fuerza Yo pido que ese amor Lo sigamos Fortaleciendo Y además Llenando de razones Porque hay Suficientes razones Para que ese amor Para que esa fuerza Siga imperando En Venezuela La fuerza Además Que nos va a garantizar La paz Nacional La fuerza El amor La razón Amorosa Que nos va a permitir Neutralizar Esos reductos De odio Que están ahí Atrincherados En algunos sectores Nacionales Odio 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 Contra el pueblo En algunos sectores De la derecha Venezolana Lo que impera Es el odio Sentimientos negativos Nosotros Nosotros tenemos que Neutralizar Definitivamente Y para siempre Ese odio Y esos sentimientos Negativos Con ese amor Y con este Espíritu Positivo Ahora Bueno hoy es Diecisiete De marzo Diecisiete de marzo Al ritmo Gracias a Dios De mi recuperación física Para continuar la batalla Pues tenemos todos Que continuarla Tenemos todos Que Seguir afinando La estrategia La gran estrategia Las estrategias Sectoriales Y las múltiples Tácticas De la batalla De dos mil doce Yo les encomiendo Eso Con especial Atención Con especial Cuidado Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Seis meses Y unos días Es lo que quedan Para las elecciones Del siete de octubre Y lo que se respira Como dije anoche Es ya Ya se respira La gran victoria Popular Bolivariana Claro 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 que nuestros adversarios Aquí en Venezuela Que es una minoría La minoritaria Derecha venezolana Pero que Conserva mucho poder Económico Mucho poder Mediático Y además No tiene escrúpulos Ve La derecha Venezolana Es como Oye Elías Aquellas Aquellas peleas Que había De De lucha libre ¿Se acuerdan La lucha libre? No pero El santo Les me quedaba De plata Contra Blue Demon Blue Demon Entonces siempre había Los luchadores Sucios Que llevaban Picantes Para echarles En los ojos Que escondían Por aquí Un cuchillo Así en la derecha Venezolana Ellos son Sucios Juegan Sucios Nunca jugarán Limpio Nunca jugaron Limpio No saben Jugar limpio No saben Siempre Tendrán Cartas Escondidas Y ya comenzaron A sacarlas Desesperados Como están Porque Bueno Y esto lo voy a decir Ojo No para caer En el triunfalismo No Esta batalla Es dura Y será dura Pero la ganaremos Y para ganarla Tendremos que trabajar Muy duro Todos estos días Que vienen No volverán 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 Fíjense No volverán Tendremos que trabajar Muy duro Cada día Cada noche Sin descanso Hasta el 7 de octubre Y más allá Pero bueno Tenemos la fecha 7 de octubre Luego vendrán Las elecciones De gobernadores Y el año que viene Las de alcalde Pero bueno Ese es otro cuento El objetivo central Para nosotros Y el pueblo Y el partido socialista Y los partidos De la revolución Y el gran polo patriótico No debemos caer En provocaciones Subalternas El objetivo central Se llama 7 de octubre Batalla de Carabobo La presidencia De la república La república ¡Aplausos! ¡Ale! 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 Entonces, tenemos que trabajar muy duro, muy unidos, muy alerta, muy consciente de los riesgos que siempre hay cuando uno va a confrontar con gente que siempre pelea sucio. Y detrás de ellos, además, mucho poder, el imperio yanqui, la CIA, cuerpos de inteligencia internacionales, la burguesía y la derecha internacional, grandes corporaciones mediáticas internacionales, grandes empresas transnacionales, que están detrás de la campaña de la derecha venezolana, una derecha apátrida. Por eso hay que estar atentos, porque no se trata de una batalla cualquiera, no. Nos estamos jugando la vida de la revolución bolivariana, la vida del futuro nos estamos jugando. Nos estamos jugando la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos. Y esa patria nosotros no vamos a permitir que se pierda de nuevo. Más nunca volveremos a perder la patria. Más nunca volveremos a perder la patria. Fortalecer la unidad, la unidad interna, con lealtad absoluta, con el pueblo y con la revolución. Que si alguien aprovechó, porque tenía planes hace tiempo, para saltar la talanquera y la saltó, adiós, que te vaya bien, salta talanquera. Otro traidor más. No será el último, seguramente. Me refiero al traidor del gobernador de Monaga. Ese es un traidor al pueblo. Es un traidor a la revolución. Y va a quedar hecho polvo cósmico. Va a desaparecer del mapa político. Ustedes lo van a ver. No es sino un traidor, un contrarrevolucionario. Ya yo sabía que eso iba a pasar. Más bien había tardado mucho tiempo. ¿Ve? Ahora, pero no caigamos en esas batallas subalternas. Allá él. Allá él y su destino. Cada quien escoge cómo terminar su vida política. Si por la puerta grande o por la puerta del basurero. Allá los que se quieran ir por la puerta del basurero. Nosotros seguiremos por la puerta grande de la historia venezolana de este tiempo. Pero por eso insisto. Así es, así es, así es el problema. Así es, así es el problema. Así es, así es el problema. Entonces, no perdamos tiempo en batallas subalternas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y sigamos adelante. Unidos cada día más. Creciendo cada día más. Yo estoy muy optimista por la manera como se viene desarrollando la primera etapa de la campaña de Carabobo. Felicito a Jorge Rodríguez y a todo el comando de campaña, el comando central de campaña. Y a todos los partidos de la revolución y a todos los movimientos sociales del gran polo patriótico. Lo más diverso, lo más variado, pero siempre unidos en la estrategia y leales en la acción. Ahora, no olvidemos que estamos en la primera etapa a la que hemos llamado organización y preparación para la batalla. Hay que ajustar todos los detalles. Hay que continuar en el despliegue calle por calle, pueblo por pueblo, casa por casa, hombre a hombre, mujer a mujer. Las patrullas de vanguardia. Hay que preparar, repito, todos los detalles. He puesto al frente del comando a un hombre con una gran experiencia en estas líneas como es el alcalde y compañero el doctor Jorge Rodríguez. Pido para él todo el apoyo. Precisamente para hacer una buena, una excelente preparación para la batalla, la logística, los cuadros bien preparados, la mejor selección para lo que van a hacer los testigos de mesa, ¿no? El voluntariado. Por ahí hay un número. ¿Cómo es la cosa? El que quiera, el que quiera hacer, convertirse en voluntario. Voluntario con Chávez. Mande un mensajito con su número de cédula al número 489. Bienvenidos los voluntarios con Chávez y las voluntarias con Chávez. En esta primera etapa, preparación para la batalla, entrenamiento para la batalla, disposición para el combate. Luego, esta etapa va a concluir el próximo 15 de abril. Y por cierto, cuando digo abril, preparémonos también para las grandes conmemoraciones de la revolución de abril. El décimo aniversario de la gran revolución del 14 de abril. 13 y 14 de abril. El pueblo tiene que estar en las calles para recordarle a la derecha venezolana que todo 11 tiene su 13. Que no se les ocurra, andan como desesperados. Yo estaba, ayer almorcé con Fidel, por cierto, que les mando un abrazo, Fidel. ¡Fidel! 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 ¡ por tanto amor, tanta entrega, en todo este tiempo y de manera particular en mi caso, en mi caso. Fidel está pendiente hasta de lo que yo como y lo que no como y lo que no debo comer. Ayer mandó a preparar un pescado a la sal, un pescado que lo cubren de sal y lo meten al horno. Y entonces me dijo, cuando me senté, me dijo, dime una cosa, ¿qué es lo que a ti no te gusta del pescado? ¿Por qué tú no comes pescado? Yo digo, ¿así como pescado? Pero no tanto como tú. Entonces le dije, a mí lo que me gusta más es el pescado de río. Entonces me dice, bueno, pero es que se sabe a tierra. Le digo, eso es lo que dicen ustedes los del mar. Pero el pescado de río es mejor que el pescado de mar. Digo yo, que me críe comiendo coporo, palometa, cachama, bagre, rayado, etc. Y yo vine a comer pescado de mar. Fue hace 40 años de cadete. Cuando en Barino no comían pescado de mar. Nada. ¿Ah? Hay que comer más pescado. Bueno. Entonces, ayer estábamos almorzando, llegó Raúl. ¿Qué pasó? Que me ponga una gorra. Búsquenme la gorra del Magallanes, pues. ¿Quieren que me ponga la del Magallanes? ¿O hay muchos caraquistas aquí? Bueno, pero no estamos ahorita en la temporada. Ya pasó la temporada. O la gorra del PSUV. Bueno. Y salió el sol. Y nos está pegando de frente ahí. Bueno. Entonces, Fidel. Estaba. Porque a mí me llegaron hace como tres días unas encuestas. Unas encuestas. Me la pongo. Vamos a ver. Levanten la mano los que quieren que me ponga la gorra del Magallanes. Ahora los que no quieren que me la ponga. Estamos como empatados. Búsquenme la otra, la del PSUV. Me la voy a poner un ratico. Un ratico nomás. El año que viene le vamos a dar palo al Caracas. Y a los Tigres. Bueno. Entonces. ¡Viva Magallanes! ¡Viva el Caracas! Por cierto que nuestros muchachos están dando una gran batalla en el suramericano de natación. Andreina Pinto. Albert Subirá. Albert Subirá y todos ellos van para las Olimpiadas. La Generación de Oro. Pero yo les estaba hablando de Fidel. Entonces, ayer estábamos almorzando pescado a la sal y ensalada y después un postre ahí. Entonces él estaba analizando las encuestas que le llegaron de aquí, ya yo las tenía también. Y me dijo Fidel, bueno, Chávez. Esta matemática que está aquí es irrebatible. Irrebatible. En las encuestas que hace la misma oposición, en las encuestas de ellos, pues. La diferencia en intención de voto entre el candidato revolucionario, este soldado que está aquí, y el otro candidato, el de la derecha, el de los Yankees, la diferencia no baja de 20 puntos. Ahora, además de eso, para desgracia de ellos, digo yo desgracia, pues. La tendencia, lo que llaman la tendencia. O sea, cada día, cada semana, cada mes, la brecha se amplía. La brecha, la diferencia se pone más grande. Y yo estoy seguro que, haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, eso va a ser así. Por eso les decía, que la paliza que le vamos a dar al majunche, va a quedar registrada en las páginas de la historia política, como un récord nunca visto antes jamás. Pero, para ello, repito, tenemos que hacer el trabajo de todos los días. En primer lugar, en primer lugar, digo, es muy importante el tema de la gestión del gobierno. Incrementar la eficiencia del gobierno, tanto del gobierno nacional revolucionario, como de los gobiernos estadales, los gobiernos locales. Y al respecto, yo me siento muy contento con todas las fallas, las críticas, que nosotros debemos primero reconocer fallas, en hacernos la autocrítica, y ustedes criticar a su gobierno, siempre lo he dicho, critíquennos, pero sean leales con su gobierno, leales con la revolución. Yo estoy muy contento, por ejemplo, como marcha la gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Agro Venezuela. La producción de alimentos, la distribución de alimentos, la construcción de vivienda, la autoconstrucción de vivienda, mi casa bien equipada. Programas para el Pueblo. La gran misión Saber y Trabajo. Hoy comienza la tercera oleada, en Oriente, por allá veo a Menende, la jornada de registro, pero ya comenzamos con los campamentos, y ya he aprobado los recursos para comenzar a asignarles una beca, una beca de trabajo y de estudio para todos aquellos que se incorporen a los campamentos. Vamos a capacitarnos para el trabajo liberador, el trabajo productivo, el socialismo, la cultura del trabajo. La gran misión Agro Venezuela, Vivienda Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela, en amor mayor para nuestros adultos mayores. He aprobado todos los recursos para la incorporación de todos aquellos adultos mayores a la seguridad social socialista. la gran misión Hijos de Venezuela, las mujeres embarazadas, en situación de pobreza, las familias en situación de pobreza, ya comenzaron a recibir su aporte y a incorporarse a la organización comunitaria, al estudio, al trabajo, ve. Por eso es que yo digo, nosotros estamos cumpliendo, mi Señor, con tu mandato, Cristo mío. Bienaventurado a los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurado a los pueblos. O como dijo Cristo aquella vez, he venido aquí con la buena nueva a liberar a los oprimidos. Eso es lo que está haciendo la revolución socialista, liberando al pueblo, liberando a los oprimidos. Por eso alguien me decía hace unos días, mira, tú tienes, además de todas las oraciones que elevamos como plegarias a Dios, a Cristo, a José Gregorio Hernández, y las oraciones que ustedes, ¿verdad?, han elevado, en este caso, por mi vida, por mi salud. Pero alguien me decía algo que me llamó la atención, me decía, mira, tú, que estás cumpliendo el mandato de Cristo, bienaventurado a los pobres, liberando a los oprimidos, tú tienes derecho para pedirle a Dios que te dé vida, para poder, para continuar cumpliendo cumpliendo el mandato de Cristo. Tienes derecho a pedirle a Dios. Bueno, me considero con ese humilde derecho, por eso te pido vida, Dios mío, te pido vida, Cristo mío, más vida, para dársela toda a esta causa junto a mis compañeros y mis compañeras, junto a mis hijas, mis hijos, mis nietos, y junto a ustedes, liberando a la patria, engrandeciendo al pueblo, liberando a los oprimidos, construyendo un mundo nuevo. Bueno, hagamos el trabajo, hagamos el trabajo, todos unidos, el poder popular, el poder social, los militares, empullando su espada en defensa de las garantías sociales, siempre y para siempre, junto al pueblo, los militares de la patria, de Bolívar, cuán orgulloso me siento yo de ser un soldado más de la heroica Fuerza Armada Bolivariana. El 15 de abril termina la primera etapa, preparación para la batalla, organización para la batalla, y el 16 de abril hasta el 1 de julio, comienza la segunda etapa, que es la aproximación ya a la campaña propiamente dicha, incrementar la movilización popular por todas partes, y esa, el inicio de esa etapa, va a estar marcada por las grandes conmemoraciones de los días 13 y 14 de abril. Llegó otra gorra, 4 de febrero, me la pongo. ¿Qué tal? El 14 de abril en vez del 15 debe comenzar esa gran movilización hacia la batalla, incrementar el despliegue, tomar las calles, no va a ser la burguesía venezolana la que va a tomar las calles aquí, las calles son del pueblo, no de la burguesía. Tomar las calles, tomar los barrios, bueno, los barrios están tomados, los barrios son del pueblo, no va a ser la burguesía aquí la que va a tomar ahora los barrios, imagínate tú. Los cuarteles están tomados por el pueblo también y seguirán en manos del pueblo, las calles, los barrios, los cuarteles son del pueblo. Bueno, así que estoy optimista de cómo marchan los proyectos sociales, la economía, todo eso tenemos que el día al mismo ritmo de la campaña electoral, continuar incrementando la acción de gobierno, los logros, la obra de gobierno, la obra del pueblo con el gobierno, las viviendas, la agricultura, mercal, pedeval, alimento, mi casa bien equipada, la fiesta del asfalto, la fiesta del agua, las carreteras, las obras públicas, la economía, la producción petrolera, quiero felicitar a Rafael de nuevo y a todos los trabajadores de nuestra PDVSA bolivariana y socialista. como ataca la burguesía a PDVSA, ah, pero es que ellos quieren ponerle la mano de nuevo, más nunca tendrán a PDVSA, PDVSA es del pueblo, vamos a darle un aplauso a Petróleos de Venezuela y a nuestros trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas, de las empresas del Estado, de las empresas socialistas, de las empresas del pueblo, la economía va a seguir creciendo y nosotros además generando más riqueza en colectivo para distribuirla en condiciones de igualdad o para generar la igualdad, esto significa que hay que distribuir la riqueza en mayor proporción a los que más necesitan, ese es un principio fundamental para lograr la igualdad a cada quien según sus necesidades, que dice la burguesía, no, que yo estoy regalando la plata, que estamos botando la plata porque estamos haciendo casas y no las cobramos, que estamos equipando las casas, que eso lo que genera es, además del despilfarro, dicen ellos, la irresponsabilidad del pueblo, no ve que ellos se robaron durante 100 años lo que era del pueblo, ahora la riqueza venezolana es riqueza para el pueblo, bienestar para el pueblo, desarrollo para el pueblo, no para la burguesía. luego vendrá la campaña electoral propiamente dicha a partir del primero de julio hasta, bueno, hasta el 7 de octubre, bueno, hasta el 5, digamos, formalmente, pero 7 de octubre es la fecha histórica y ese día lanzaremos a qué hora tocamos toque Diana a las 5 un poquito antes, un poquito antes a las 4 a las 4 ¿dónde está la banda de guerra? ¿dónde está la banda de guerra por ahí? banda de guerra vamos a tocar la Diana pues están los muchachos los muchachos los soldados de la guardia de honor de la banda de guerra mía vamos a tocarla vamos a empezar a tocarla a Diana de una vez Diana Carabobo dale la Diana pues Diana Carabobo ¡Gracias! dale corneta a esa corneta a los clarines de Carabobo ¡Bravo! ¡Levántate recluta que ya amaneció ¡Bravo! un aplauso para mi soldado de la banda de guerra Diana Carabobo disciplina recluta el soldado sí ya tengo como una hora ¿no? ¿cuánto tiempo llevo? bueno tengo que ir a almorzar tenemos que almorzar caminar un rato rehabilitación descansar descansar un poco ponerme a estudiar a firmar unos papeles pero fíjense voy a terminar ¿ok? ¿ok? voy a terminar ¿ok? bueno ahí tengo un chinchorro bien bueno me trajeron de varina pero déjenme pero déjenme terminar voy a terminar pues está bien para allá comer pescado y sardina la sardina es muy buena sardina el pescado y el yogur el yogur les recomiendo el yogur ¿qué más Elías? la fruta la fruta la fruta repollo reposo reposo bueno está bien voy a descansar hoy mañana estos días y luego les anunciaré cuando ya decidamos me estoy cuidando ahora tengo que comenzar el tratamiento de la radioterapia en los próximos días la radioterapia para bueno atacar cualquier nueva amenaza ¿verdad? este cáncer no podrá con Chávez tampoco no compadre ese es otro cuentico que cargan por los lados de la oposición que si yo me estoy muriendo que no voy a aguantar la campaña que si ya Elías es el sucesor pero no lo aceptan los militares Rangel Silva tiene su comando con Diosdado Adán Chávez en Barina con Rafael Ramírez en Oriente en Occidente Arias Cárdenas bueno tienen toda una una telenovela les vamos a demostrar lo que es la unidad revolucionaria la unidad del pueblo la unidad de la fuerza armada la unidad de la patria y luego de la gran victoria que habrá que cuidarla repito de las amenazas de la violencia ya ustedes ven como la derecha comenzó a sacar sus cartas violentas como siempre achacándosela al pueblo a lo que ellos llaman otra vez las hordas chavistas la violencia en los barrios son ellos los violentos por eso es que no podemos permitir que ellos vuelvan aquí no Venezuela era hace 20 años atrás 30 años atrás un permanente terremoto político social y económico un país totalmente desestabilizado y hundido en estos últimos 13 años hemos logrado la independencia nacional en primer lugar que después de casi 200 años se había perdido en segundo lugar hemos creado las bases sólidas de la nueva república bolivariana y hoy tenemos una Venezuela estabilizada en lo político en lo social en lo económico en lo militar en lo territorial si de algo es garantía la derecha venezolana es de la violencia ellos son garantía del caos de la violencia porque odian mucho al pueblo nos odian demasiado nosotros no nosotros somos la garantía de paz de estabilidad y de futuro para nuestro pueblo porque estamos movidos por el amor una fuerza descomunal que es el amor y porque tenemos un proyecto claro el proyecto nacional Simón Bolívar ellos no consiguen en qué palo ahorcarse el capitalismo está hundiéndose en el mundo y Venezuela hoy se levanta como proyecto socialista democrático humanista esa es Venezuela y ese es el camino de Venezuela por eso anoche lo dije y lo voy a repetir camaradas hermanos hermanas hijas e hijos de la vida lo más que tenemos que cuidar nosotros no es ni siquiera lo que hemos logrado en estos 10 años en estos 13 años que bastantes cosas hemos logrado pero lo más que tenemos que cuidar es lo que aún no hemos logrado pero que vamos a lograr en los próximos 6 años en los próximos 10 años en los próximos 20 años la consolidación la consolidación la consolidación el engrandecimiento de la patria bolivariana Venezuela va a ser una potencia política moral económica social como decía como decía bolivar el padre cuando dijo volando por entre las próximas edades bueno aquí está bolívar voló y 200 años después se hizo pueblo y aquí estamos con él construyendo la patria que él soñó la patria gigante la patria bolivariana la patria venezolana aquí estoy de nuevo pues en el retorno permanente cargado de más fuerza de más amor y de ganas de vivir viviré con el favor de Dios y Cristo mi señor y el amor del pueblo viviremos y venceremos independencia y patria socialista hasta la victoria sigamos la marcha sigamos batallando y sigamos triunfando gracias compañero gracias compañera hablas del presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez nosotros despedimos esta transmisión realizada en cadena nacional de radio y televisión cuando son exactamente las 2 y 49 minutos de la tarde le damos gracias por su amable atención unidad 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 américa latina unidad de bolivar unidad contra la libertad una bulla revolucionaria te queremos Chávez te queremos unidad la fuerza de los pueblos unidad la fuerza de los pobres unidad de hombres y mujeres unidad de los trabajadores unidad al ataque en cabina unidad américa latina unidad la estrada de bolivar esta fue una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión de la república de la república